Hoy es un día muy importante para Chile. Por fin el gobierno ha tomado medidas concretas contra la sociedad de la igualdad. Esos liberales han sembrado el pánico en todo el país. Pero hoy se les acabó la fiesta, señores. Gracias, señor presidente. ¡Aplaudan! 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 Muy bien lo que ha dicho el coronel Valdenegro. A partir de hoy el que pertenezca a la sociedad de la igualdad será condenado a muerte. Que Dios se apiade de sus almas. ¡Un momento, monseñor! ¿Qué significa esto, Clara? ¿Cómo tiene el descaro de apoyar una ley como esta? Yo no me voy de acá hasta que te hombre de la cara. Yo no tengo nada que hablar contigo. Será mejor que nos vayamos para... ¡No, Martín! ¡Me cansé de las mentiras! ¡Debería dar vergüenza! ¡Está mandando a la muerte, Rafael! Ese no es mi problema. Me callé mucho tiempo, pero mi paciencia se acabó. ¡No te atrevas! ¡Rafael San Luis es tu hijo! ¡Suscríbete! 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 Cállate la boca, mujer ¿Cómo te atreves a difamarme de esa manera? Es la verdad y tú lo sabes Este hombre que ustedes ven ahí Es el padre de Rafael San Luis Mi hijo Me dejó embarazada cuando era un seminarista ¡Haga algo! ¡Sáquenla de aquí! Como usted diga, pues más, señora Así solucinas todo, ¿verdad? Lo que acaba de decir esa mujer es una blasfemia ¡Está loca! ¡Loca! ¡Loca por decir la verdad! ¡Loca por decir la clase de hombre que eres! ¡Un monstruo! ¡Capaz de matar a su propio hijo! Lidia, hay que avisarla Sí, mi niña Pero damazo, ¡qué espanto! ¿Cómo es posible que invente una cosa así a esta mujer? ¿Invento? Yo no estaría tan seguro de que sea un invento ¡Nuestra familia es el hazme reír de todos! ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Lo hice por Rafael ¡El arzobispo se merecía todo lo que le dije! ¡Cállate, mujer! ¿No te das cuenta que puedes ir a parar a la cárcel? Si es por Rafael, no me importa Tenemos que ayudar a su hermana, don Pedro Yo no voy a mover un dedo por ti, Clara Tú eres la responsable de este escándalo Le faltaste el respeto al arzobispo Yo conozco muy bien, Pedro Y si no actué antes, fue para proteger a Rafael Debería darte vergüenza Bueno, yo veré qué puedo hacer No, Martín No es necesario que hagas nada Por supuesto que sí Es mi deber Usted, señorita Clara, actuó como una madre dolida Nada más Si me permiten Yo voy a ir a hablar con el arzobispo Con su permiso Quiero a esa mujer en la cárcel Pero, muévase, Ricardo Vaya por ella Ya escuchó, Castaños Haga su trabajo Imponga el orden, hombre A ver, señor Yo sé perfectamente cuál es mi trabajo aquí La única cosa que yo puedo hacer Es ir a hablar con la señorita Clara Y advertirle Es que no es eso lo que se le está pidiendo, Castaños Esa mujer tiene que pagar ¿O acaso no se da cuenta que acaba de insultar a la máxima autoridad de la iglesia? Clemente Será mejor que nos calmemos Clara San Luis ha sufrido mucho Damaso tiene razón La vida de la señorita San Luis no ha sido fácil Eso no le da derecho a levantar calumnia sobre mí Justamente Eminencia, ¿cómo está? Muy molesto, Martín Esa mujer merece un castigo ejemplar El que a mí me ofende Ofende a nuestro mismo señor que el juicio Por supuesto, nadie pone en duda que esa mujer es una pecadora, Eminencia Usted vive bajo su mismo techo, así que es mejor que no opine, Rivas Discúlpeme, Clemente Opino porque conozco a la señorita Clara San Luis y sé perfectamente que es una alma extraviada Pero castigarla no es la solución No lo entiendo, Martín Explíquese Yo simplemente me remito a las escrituras, Eminencia Dios perdona nuestros pecados, pero nos exige que nosotros también seamos capaces de perdonar a quienes nos ofenden No es así ¿Y desde cuándo tú lees la Biblia, Rivas? Discúlpame, pero todo hombre de bien debe leer la Biblia para conocer la palabra de Dios Y así poder mantenerse en constante penitencia Tienes razón, es muy bien Martín, lo espero el domingo en la misa Ahí te ve Bueno, entonces, ¿qué haríamos con la señorita Clara San Luis? Por el momento dejemos las cosas como están Ya pensaría algo ¿No me estás diciendo, Lidia? Que enfrentó al arzobispo delante de todo el mundo y le dijo que era mi padre Ay, ¿sabe qué? Se armó la tendalá Hubiera visto la cara que tenían Pero ella lo hizo por usted Dijo que era una injusticia que mataran a todos los de la sociedad de la igualdad ¿Qué pasa, Rafael? Nada, Jans Simplemente me sorprende esa actitud, eso es todo Oiga, ¿sabe qué? Yo no sé qué iba a pasar, el arzobispo estaba furioso Mi madre corre peligro Lidia, vamos, yo tampoco quiero que usted corra peligro, será mejor que vayamos ahora Rafael, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Es cierto lo que dijo la cita Clara? Sí, Lidia El arzobispo es mi padre Ay, Jesús, María y José Mira, Lidia Yo le cumpliría la salida Vamos, Lidia ¿Y qué piensas hacer, Rafael? No los dejas Pero no puedo dejar sola a mi madre en este minuto Vamos, Lidia Quiero tu arrepentimiento, Clara Lo que dije es la verdad Ten un poco de respeto, por favor Y pensar que alguna vez estuve enamorada de ti Yo nunca te di esperanzas Pero las alentabas Y por vanidad Porque eras joven Buen mozo Y porque nunca pensaste las consecuencias que eso traería No sabes lo que dices Siempre fuiste un egoísta Y ahora lo demostraste con creces ¿No te das cuenta que Rafael puede morir por tu culpa? Eso no te justifica Me insultaste delante de todo el mundo No tuve alternativa Agradecer a Martín Rivas que intercedió por ti Si no, ahora estarías en la cárcel No me arrepiento de lo que dije Que es lo peor que me ha pasado en la vida Estamos presentando Martín Rivas ¿Qué le costó dormirse al Rafaelito, mamita? Gracias, Dario A ver, aclaro una cuestión ¿O sea que el taita Rafael es el curita? El obispo, amador Su eminencia, el obispo Ay, yo sabía que teníamos re harto en común con doña Clara A ver ¿Y qué otra cosa tenía en común con la señora Clara, tú, Adelaida? Bueno, mamita, que las dos tuvimos hijos sin estar casadas Muy gracias Y que ninguno de los dos padres que era la criatura Ah, pero Rafael sí reconoció al Rafaelito Ay, ¿para qué más entonces? Pues claro, pues sí lo reconoció ¿De qué le sirve si no tiene ni un sentimiento por el guacho? Peor todavía, pues Oiga, mamita ¿Y qué le vamos a decir a Rafaelito cuando pregunte quién es su abuelo? ¿Cómo que qué le voy a decir? Que su abuelito es el arzobispo Curta, amador Querida, curta Déjate hablar de su hora, hombre, por Dios Lo que teníamos que hacer nosotros es cuidar mucho a ese niñito Él es un angelito que hay que protegerlo, pues Ay, si yo lo quiero tanto, mamita, mis ojos Pobrecita esa mujer, ¿no? Mira que ir a decir todas esas tonteras Delante de tanta gente Qué vergüenza, ¿no? Yo la entiendo así como madre Por Dios que la entiendo Valiente esa mujer, pues O sea, chico, nunca la habrá de decir la verdad Delante de toda la gente Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, sí, pues ¿Cómo que qué va a pasar, mamita? Yo creo que el obispo No sabe qué hay nada tranquilo con lo que pasó Rafael Vine a visitarla Me enteré de lo que hizo Pero tú no tendrías que estar aquí Es muy peligroso Déjeme decirle Que estoy muy orgullosa de ser su hijo, mamá Y que la encuentre una mujer muy valiente Realmente un ejemplo para mí No merezco tus palabras, Rafael ¿Por qué me dices eso? Porque yo cometí muchos errores en mi vida Debería haberte aceptado desde un principio como mi hijo Pero fui una cobarde No diga eso Usted siempre estuvo a mi lado Después de hoy Siento que me saqué un peso de encima Creo que al fin vamos a poder ser una familia Una familia de verdad Primero debo arreglar mi situación Lo harás Estoy segura de eso Y también estoy segura De que al fin vamos a estar juntos Sin que nadie nos moleste Disculpe, mi niña Es que no sé qué me pasa ¿Estás bien, Lidia? No La verdad es que no estoy nada de bien ¿Hablaste con Hans? Sí Tengo tanto miedo por él Pueden hasta fusilarlo No, tienes que estar tranquila Ven Tú tienes que confiar en que nada va a suceder ¿Usted de verdad cree eso? ¿Y no le has pedido que renuncies a la sociedad de la igualdad? Sí Pero es tan duro de cabeza, oiga No hay manera de hacerlo entender Le dije que por último siguiera el ejemplo de Martín No, no por último ¿Tú dices traicionarlos? Sí Yo escuchaba hablar tan bonito a Martín Y resulta que ahora traicionó todos sus ideales Bueno, pero Por último va a estar a salvo Y eso me tranquiliza ¿Qué le pasa, mi niña? Martín no está seguro, Lidia Ahora más que nunca corre peligro Él sigue manteniendo sus mismos principios ¿Cómo dice eso? ¿Él ahora es un enemigo de la sociedad de la igualdad? No Él nunca los traicionó Martín Sigue perteneciendo a la sociedad de la igualdad Todo esto es un plan Martín es una espía, Lidia Hola, Clara Me pareció ver a Rafael cuando estaba llegando Sí Se enteró de lo que sucedió en la plaza de armas Y vino a ver cómo estaba Me alegro Clara, vengo a hablar algo muy serio contigo ¿Qué pasa? Corres un serio peligro Estoy seguro que algo malo puede pasar No te preocupes Martín intercedió por mí El mismo arzobispo me lo dijo No confío en él Todo el mundo sabe que Su eminencia reverendísima Es una persona muy estricta y orgullosa No debiste enfrentarlo, mujer Y mucho menos por el revoltoso de Rafael Si viniste a hablar mal de Rafael Retírate No voy a discutir ese tema No Discúlpame, Clara No quiero discutir contigo Clara Quiero que aceptes pasar una temporada en mi casa en el sur Te daré dinero Todo lo que necesites Pero por favor, ándate Aquí corres peligro Estamos presentando Martín Rivas Miren cuánto pude su eminencia Gracias, Clemente Me dijeron que era algo urgente Usted irá Te he ayudado a ti y a tu familia Muchas veces, Clemente ¿Estás consciente de eso, no? Por supuesto Y le estoy eternamente agradecido Bueno Llegó la hora de retribuirme ¿Usted irá? Quiero que hagas algo por mí Algo muy especial Dígame Estoy dispuesto a hacer lo que sea, monseñor He sido insultado Calumniado públicamente Y el honor de la iglesia es sagrado, Clemente Quiero que te encargues de Clara San Luis Irme de Santiago Lo digo por tu bien, Clara Es lo mejor para ti No No puedo aceptarlo Gracias por tu ofrecimiento ¿Por qué no? No quiero dejar solo a Rafael Por favor, Rafael Lo único que ha hecho tu hijo Es crearte problemas Dime una cosa ¿Tú abandonarías a tu hija Para salvarte tú? Por supuesto que no Pero en tu caso, Clara Es muy poco lo que puedes hacer por Rafael Así como enfrenté al mismísimo arzobispo de Santiago Soy capaz de hacer cualquier cosa Si alguien se atreve a hacerle daño Pobre, estás loca, mujer Gracias por tu ofrecimiento Pero no lo voy a aceptar Mi decisión está tomada Bueno Te entiendo Pero no la comparto No te preocupes por mí Yo voy a estar bien Tú tienes una mujer Y una hija a quien proteger Cuídate mucho, Clara Debo irme No entiendo, monseñor ¿Qué es lo que usted quiere que haga para callar a esa mujer? Estoy seguro que se te ocurrirá algo Yo me encargaría entonces de darle un buen escarmiento No me interesa saberlo Solo quiero que te encargues Los métodos que usas No son de mi convencia ¿Quiere que la mate? Por supuesto que no Todo, menos eso ¿Y qué pasa, monseñor, si ella se niega a acatar las órdenes? Hazle pasar un gran susto Esa mujer tomó una falta gravísima Difamarme públicamente No se preocupe, monseñor Yo me encargaré de que Clara San Luis Se trague sus palabras Y no lo vuelva a molestar nunca más Así me gusta Yo le agradezco su confianza, monseñor Es bueno saber que cuento contigo, Clemente Pero no decepcionarlo Anda con Dios Tu lealtad será recompensada Con su permiso, don Amazon ¿Me mandó a llamar? Sí ¿Desea hablar acerca de la señorita Clara San Luis? No precisamente Es algo más dedicado Cierre la puerta Sí, cómo no Martín Me enteré de lo que ha estado haciendo este tiempo No sé a qué se refiere No juegue conmigo Usted sigue formando parte de la sociedad de la igualdad ¿Dama, soy yo? No, Martín Usted es un espía Eso es lo que es Todo lo que ha hecho en último tiempo es una farsa Yo le advierto, señorita, que mi mamita no querrá que usted vea a la amadora No estoy aquí por él Quiero hablar con usted ¿Conmigo? Sí, no lo voy a quitar mucho tiempo ¿Ya? ¿Y de qué sería? Se trata Se trata de Rafael Sí, ¿qué pasa con él? Quiero que me aconseje Que la aconseje yo ¿Y para qué? Para estar con él Yo estoy enamorada de Rafael Y sé que usted alguna vez también lo estuvo Olvídese de él, señorita Lo he intentado, pero es imposible Bueno, inténtelo con más ganas entonces Si no va a sufrir Él estuvo con usted Por favor, dígame cómo lo consiguió No, él no estuvo conmigo Él no tiene ojos más que para la Matilde Lía Esa toda perfumada No entiendo Ustedes tienen un hijo No, yo tengo un hijo Rafaelito para mí es un hijo Para él no es más que un error Él está loco por la Matilde esa Y nada de lo que usted haga O lo que yo o que alguien haga va a cambiar Bueno, pero tiene que haber alguna forma, ¿no? Hasta que es porfear Déjese hablarle ceras, oiga Míreme a mí Quizá no debía haber venido No, señorita Usted hizo muy bien en venir Que en mi consejo Olvídese de Rafael, señor Y por favor, no me moleste más Con este tipo de cuestiones, ¿querés? Permés No, don Damaso Yo ya no pertenezco a la sociedad Martín, no mientas Esa es la verdad Usted es un espía de la sociedad de la igualdad ¿Cómo lo supo? Me enteré por mi cuenta ¿Y qué piensa hacer? ¿Delatarme? No Puedo estar tranquilo No le diré a nadie lo que está haciendo Se lo agradezco, don Damaso Sí, pero así como me entere yo Se puede enterar cualquiera Deje esa locura, Martín ¿Por qué correr riesgos? Lo pueden fusilar Sí, lo sé, pero no puedo hacerlo ¿Qué miedo tiene? Que esa gente tome represiales contra usted Por defraudarlos Es eso Porque si es eso Yo le puedo brindar protección No se trata de eso, don Damaso Yo jamás los traicionaría Ellos, al igual que yo Han arriesgado sus vidas por defender los ideales Martín Usted es un tonto Lo siento, pero es lo que debo hacer Además me comprometí Bueno Lo sé Y le pido disculpas por eso Solo quiero pedirle una cosa más Diga Que por favor usted haga Como que esta conversación Jamás ocurrió Lo intentaré Bueno, yo ahora debo retirarme Con su permiso, don Damaso Martín Cuídese mucho Dije que no vinieras a este lugar, Martín Es peligroso para ti ¿Cuándo vas a entenderlo? No, no, no se lo sabe todo, Rafael Sabe que soy un infiltrado Y sabe que sigo perteneciendo a la sociedad de la igualdad ¿Qué demonios estás diciendo, Martín? Que lo sabe No tengo idea cómo, pero lo sabe ¿Le contaste esto a Leonor? Sí Pero ella no tiene nada que ver Le dije que no había que decirle nada A nadie, Martín Ella no lo ha hecho Ella no ha hablado con nadie Yo no podía dejarle al margen Por supuesto que le salió corriendo A contarle al padre ¿Cómo demonios no te das cuenta, hombre? Por supuesto que me das cuenta Ella no ha dicho nada Mira, ahí sale a todos Que se arruinó Que todo está arruinado Espera un poco, Rafael Espera Don Damaso Me prometió que no le iba a decir nada a nadie ¿Y tú le crees? Por supuesto Él era una persona de principios Él me lo dijo, me lo prometió ¿Cuántos diablos le crees a ese hombre, Martín? Bueno, no tenemos otra alternativa Por supuesto que no lo voy a delatar ¿Pero cómo lo supo, papá? ¿Quién se lo dijo? Nadie Te escuché hablando con Lidia Leonor, si tanto te importa a ese muchacho Tienes que ser un poco más cuidadosa, ¿no? Fue un error Lidia sabe lo grave que es el asunto, ¿verdad? Sí Ella es muy reservada, papá Esperemos Ahora te voy a decir algo Si Martín sigue metido en esto Y no quiero alarmarte Puede terminar muerto No va a engañar a los conservadores para siempre De hecho, Clemente ya desconfía de él Por favor Es como si estuviese deseándole la muerte No, no, no te confundas, Leonor No es eso Digo lo que pienso Y me parece que Martín Rivas Es un necio No Él es el hombre más valiente que he conocido Buenas tardes, Martín Señorita Clara ¿Cómo se siente? Mejor Pero usted no debería estar en su habitación descansando Martín Yo te quiero dar las gracias por haber intercedido por mí frente al arzobispo No, no tiene por qué hacerlo Era mi deber No, no se pare, no se me ve Yo voy ¿Sí? Sí Pero qué extraño ¿De qué se trata? No había nadie No tiene un remitente No sabe quién le envía una carta para usted Voy a disfrutar mucho viendo cómo fusilan a esos traidores Me imagino que tú vas a ir, ¿o no arribas? Por supuesto que sí Ahí nos vemos entonces Muy bien Muy bien Muy bien ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por Dios! ¿Cómo tan pajarón? Buenas noches, doña Marta Oiga, discúlpeme, le traía esto ¡Don Ricardo! ¡No! ¡Van a pagar por esto! ¡Vámonos! 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 ¡Corren fuerte y entrápenlo! Por lo menos le di a uno, le di. A Ersiana seguir con ganas de hacérselo valiente, esos desgraciados. Usted verá a su hijo cuando nazca. Yo ahora... me siento muy extraña en este cuerpo. No, es que yo lo siento mucho, Leonor. Yo soy su esposo. Y ese hijo que usted lleva ahí es mío. Así que no quiero más excusas y... por favor... permítame. No. No.